Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal, ya estamos otro viernes más. Hoy, para empezar ya a descubrir más de una cosa importante. Estábamos, el último viernes habíamos terminado justo en la frontera entre Cádiz y Sevilla. Pues bien, vamos para allá a buscar, y lo haré lentamente para que todo el mundo vea a donde me dirijo exactamente, por si lo quieren ver en sus ordenadores. Precisamente a la desembocadura del Guadalquivir. Y aquí encontramos, ¿se acuerdan el castor en posición de ataque? Que les había comentado, aquí lo tenemos, ya tiene en su situación todo el mundo. Y vamos a medirlo, porque es curioso. Entonces, desde el morro hasta donde se supone que termina la pata, son exactamente 2 kilómetros con 510 metros. Bastante grande, ¿verdad? Vamos a ver cuánto mide la cabeza. Solamente la cabeza. Desde el morro hasta la parte trasera de la cabeza, mide 620 metros. Si estuviéramos allí, paseando, dudo mucho, además, que viéramos nada. Absolutamente nada. Si pueden observar, incluso hay algo que a mí me escama. No sé si el nombre se habrá mantenido a lo largo de la historia, pero fíjense cómo se llama el caño que justo está en la encía superior de la cabeza del castor. Y se llama caño de la encía. ¿Por qué será? Es mi pregunta. ¿Por qué será? Es un dato muy curioso. Caño de la encía. El mismo caño, el caño de la encía. Y justo es el que alimenta de agua, desde este arroyo, al geoglifo. Y precisamente se llama caño de la encía y da a la encía del castor. Es un dato muy curioso, bastante curioso. Aquí, como pueden apreciar, si aumentamos la imagen, se ven patrones de líneas paralelas. Sinceramente no me atrevo a decir lo que puede ser, evidentemente. Pero lo que sí se observa, no sé si ustedes lo pueden ver, son estas líneas que se ven muchas veces de un geoglifo a otro, o partes de geoglifo, se unen con esas líneas que yo pienso que eran canales de irrigación de agua para dar algún tipo de tinte o algo, supongo, no lo sé, la verdad. Pero lo curioso es que ya verán después que se encuentran por muchísimos sitios. Aquí, si alejamos la vista, si pueden observar esto, les voy a mostrar una fotografía que quiero que vean, porque la verdad es que es bastante curiosa. ¿Qué es esto? Fíjense que la figura que veíamos antes, tras las patas traseras del castor, es una figura blanca y presumiblemente ovalada, como si el castor estuviese saliendo de una chistera. Es algo curioso. Y después, por ejemplo, les voy a mostrar, quitando esta fotografía, les voy a mostrar otra vez la parte delantera de la cabeza y aquí, si ustedes pueden observar estas líneas curvas que vienen por la parte superior hasta aquí, ya ven que forman unas líneas curvas y estas de debajo hasta aquí. Si se lo damos a un dibujante, creo que sería el contorno de la cabeza de una serpiente atacando al castor. De ahí, la posición de ataque del castor, como pueden ver. Y es un dato curioso porque es que se asemeja mucho a eso, al contorno de una boca abierta atacando de una serpiente. Y por aquí, por este lado, de aquí, hasta aquí, desde aquí, hasta aquí, hasta esta zona, pues sería el cuerpo de la serpiente de la serpiente. Si se pueden fijar encima de la serpiente está esta huella, que es otro patrón, la verdad, bastante curioso. Son 16, parecen como huellas de columnas, algo extraño, la verdad. las medidas son bastante grandes. El alto de la cabeza, por ejemplo, fíjense lo que mide, 521 metros. O sea, que es que en realidad, si estamos allí, no vemos absolutamente nada porque se escapa a nuestra visión, a nuestro campo de visión. Esa es la verdad. entonces es muy curioso y, por supuesto, es el motivo de que no se hayan descubierto hasta ahora. A esta altura de la investigación me daba mucho que sospechar esta especie de jardinera, al igual que esta huella que hay aquí, que es de un cimiento. Ya las veremos por muchos sitios. Ahora, cuando les enseñe el complejo piramidal que vamos a ver, el que está bajo tierra, pero sus huellas se ven perfectamente, también verán pedestales de estos cerca de las pirámides y también por todo el complejo del yacimiento. Según los escritos de Solón habían techado y cubierto muchas zonas. Yo supongo que serán los pedestales de esas cubiertas, de esas supuestas cubiertas. Pero, como íbamos diciendo, ya veremos después, mucho más adelante, lo de los pedestales estos, porque son muy curiosos y se puede hacer un mapa completo de dónde está cada uno. aparte, y les doy las gracias a los señores del ataque, me han puesto otra visión que ahora se las enseñaré, donde se ven con mucha más facilidad dónde está cada pedestal y en Google Maps no los veo, pero sí los veo en Google Earth y ya se los mostraré ahora. Eso fue después del ataque. menos mal que Google Maps me solucionó el tema, aunque creo que pertenecen por supuesto a la misma empresa que es Google. Pues bueno, como les iba diciendo, me daba mucho que sospechar esta especie de jardineras, porque están en línea, si las pueden ver, son como lagos, pequeños lagos, asemejando pues a jardineras y están pues por todo, por toda la línea lo voy a decir claro de lo que yo supongo que era si se acuerdan, si han escuchado los textos, el de Solón, fíjense que siguen por aquí y fíjense dónde estamos ya, casi saliendo y nos topamos pues con esta especie de huella que parece de una estructura, ¿verdad? Pero fíjense ustedes esa especie de jardineras que siguen por aquí ya las ven por aquí todavía ya hablaremos de ellas dentro de un rato porque nos estamos yendo justo al lado contrario y por supuesto esto es en Sevilla yo pienso una cosa la voy a decir clara porque es que pienso que es la verdad mantener estos geoglifos darles publicidad del descubrimiento más todo lo que voy a mostrar ahora de lo que está en Sevilla mostrarlo cuidarlo e incluso ya verán dónde está la cabeza tallada en piedra inmensa que que yo sepa el último rey se llamaba Argantonio no sé si será de él la verdad sería mucho elucubrar por lo tanto no lo voy a hacer pero ya verán ya las vieron en las fotografías que esa cabeza está casi en la superficie no está totalmente enterrada simplemente hay que quitarle por ejemplo con agua con chorros de agua para no fastidiar la piedra toda la tierra que tiene encima simplemente sacar esa cabeza a la luz y mantener este geoglifo que no está muy lejos de la cabeza aparte de estar al lado del complejo piramidal que vamos a ver ahora sería un atractivo turístico para Sevilla tal que se convertiría en puestos de trabajo en ingresos y en muchísimas cosas más ya verá el ayuntamiento de Sevilla y la junta de Andalucía que hace con esto porque tenemos uno de los mayores yacimientos del mundo sin descubrir y es hora de que empecemos a cuidar nuestro todo lo que nos viene de la antigüedad porque por ejemplo Egipto es de lo que vive casi del turismo pues hablando de Egipto creo recordar si no recuerdo mal que la primera pirámide de Egipto que era escalonada la construyó Amenhotep y si eso no fuera así porque todo esto que yo estoy nombrando es mucho muy anterior a los egipcios y si yo tuviera razón de que la lengua de mar que entraba por aquí por esta zona de aquí y aquí hay huellas perfectas de agua se pueden ver aquí por ejemplo perfectas se pueden ver aquí también son huellas de agua al igual que toda esta acuarela al igual que pasa en la península arábiga se acuerdan de esta acuarela que solamente la puede formar el agua pues aquí pasa exactamente lo mismo todas estas acuarelas solamente las pueden formar el agua solamente el agua todas estas pinturas por decirlo de alguna manera aguadas tratándose de una acuarela pues si por aquí entraba una lengua de agua quiere decir que todo el norte de África tal como decía Solón en su escrito era de los atlantes ¿verdad? se acuerdan de lo de Egipto y las efigias de un video anterior precisamente por eso lo decía no me no me extrañaría nada que formase parte de la última isla que era Gadirica que era la parte más grande por lo visto pues bien vamos otra vez al mismo sitio encontramos aquí como lo pueden ver ya desde lejos el castor en posición de ataque y sus jardineras y vámonos acá dije frente al castor justo y encontramos esto que me hizo pensar bastante porque resulta que se ve que es un jardín que no es actual no lo sé a lo mejor estoy metiendo la pata pero no lo sé porque no veo sino veredas que llegan hasta esa localización y es curioso por la forma que tiene no me extrañaría estando en frente justo del geoglifo del castor que formase parte de todo este yacimiento pues bueno si nos vamos justo tras la chistera que les decía que es esta de donde sale el castor aquí que encontramos fíjense ustedes que bonito yo creo que nada más hay una idea en la cabeza de todo el mundo que esté viendo esto verdad son escalones verdad que sí que son escalones y delante una pirámide triangular donde sinceramente creo que estaba colocada la cabeza tallada en piedra que ya veremos más adelante pero fíjense ustedes por ejemplo las huellas estas lo que mide nada más que la pirámide la parte superior de la pirámide triangular mide exactamente 156 metros eso la base si calculamos más o menos donde se comunicarían las dos aristas sería más o menos ahí son 255 metros de largo aquí abajo de la triangular podemos ver una se las voy a remarcar porque yo ya las tengo bastante estudiadas y se las voy a remarcar porque esta es curiosa porque es una pirámide como pueden ver exactamente viene hasta aquí después hasta aquí y vuelve hasta aquí es pentagonal que curioso ¿verdad? es pentagonal si se fijan en estos escalones primeros aquí se ve una huella bastante definida todo esto que estoy remarcando y todas estas huellas se podrían mapear muy bien además con tecnología LIDAR porque sabríamos exactamente lo que hay debajo esa es la verdad sabríamos exactamente lo que hay debajo pues les voy a remarcar aquí una cosa que me pareció muy curiosa no sé si se habrán dado cuenta pero cuando lo vuelva a quitar lo pueden ver claramente y esa superficie está encima de la pirámide escalonada y para mí que es algún tipo de construcción aparte de la pirámide que está sobre ella como pueden ver mide exactamente el total la distancia de la línea solamente en metros cuadrados mide 23.214 metros cuadrados o sea es una superficie bastante grande ¿verdad? fíjense la huella perfecta de algo que está parece que está encima justo de la pirámide ¿verdad? les estoy marcando otra vez las esquinas para que lo vean y aquí está la otra es curioso porque fíjense por ejemplo estos escalones que se ven chiquititos se ven bastante chicos pero fíjense ustedes lo que mide de un lado al otro exactamente 170 metros no son tan chicos si nos vamos al primero a la parte blanca fíjense lo que mide nada más 22 metros el primer escalón tiene que ser bastante grande esta pirámide pentagonal las huellas se ven perfectamente como pueden ver yo no me estoy inventando nada me gustaría que alguna empresa hiciera el mapeo LIDAR porque saldríamos totalmente de dudas ¿verdad? y como no iba a faltar vamos primero a medir este lado largo de la pentagonal para que ustedes vean que exactamente no es nada chica mide 500 metros de largo bastante grande ¿verdad? bastante grande y si medimos totalmente su superficie en metros cuadrados pues ya la verdad 182.734 metros cuadrados tiene que ser inmensa esa pirámide escalonada por lo tanto ya simplemente con esta pirámide escalonada y la triangular que tiene enfrente lo de Amenhotep sinceramente hay que pensarlo dos veces y si nos vamos a su izquierda aquí la podemos ver vemos una pirámide rectangular totalmente las huellas bajo tierra aquí en Sevilla en Lucio del Palo ven perfectamente los escalones ¿verdad? es que se ven perfectamente pues vamos a medir solamente la zona blanca de uno hasta donde termina la zona blanca y es de quitando las dos tiras negras que se ven entre las zonas blancas yo supongo que las blancas serán las que están planas y las negras serán las que van en vertical porque estamos hablando está claro y lo pueden ver en la huella del terreno de una pirámide escalonada muy anterior muy anterior lo vuelvo a repetir que la de Amenhotep que se supone que fue la primera pirámide escalonada egipcia pues mide nada más y nada menos que 17 metros el escalón no es nada chica esta pirámide tampoco si medimos su lado exactamente mide 400 metros del lado estrecho de la pirámide rectangular por la parte trasera y aquí es donde viene la sorpresa ya les había dicho sobre el ataque que había recibido aquí viene la sorpresa no se ve nada ¿verdad? con esta imagen no se ve nada sino la vegetación y de hecho no se ve ni siquiera la parte trasera de la pirámide de hecho no se ve aquí hay un dato curioso que ya se los comentaré más adelante bastante más adelante porque me hace sospechar de que en esta pirámide rectangular en su parte más alta hay algo escondido simplemente fíjense en este dato curioso de aquí ya lo verán más adelante a mí me parecen este de aquí perdón este de aquí y este de aquí ese y ese me parecen dos adornos uno uno a cada lado y sé que estoy hablando de una época muy anterior a Jesucristo pero esto de aquí me parece una cruz y es un dato que me hizo pensar es muy curioso dos adornos a los lados y una cruz en medio curiosamente se ve eso en el terreno y después esta mancha blanca en el terreno ya les diré más adelante lo que creo que puede haber ahí porque sale reflejado y relatado en el texto de las profecías de Ezequiel según mi idea evidentemente pero bueno vamos a seguir con la pirámide pueden ver que desde la parte alta hasta la parte del último escalón mide 230 metros vamos a redondear son 227 pero vamos a convertirlo en 230 o sea es bastante alta porque si mide 20 metros cada escalón y hay uno dos tres cuatro cinco seis y siete y ocho el último son ocho por veinte 160 metros exactamente tiene que ser bastante grande la verdad y ahora les voy a enseñar pues precisamente lo que les decía que me pasaba con Google Earth y verán el favor que me han hecho los señores se los agradezco desde aquí los señores que me mandaron pues una actualización y me hicieron esto fíjense cómo se ve ahora con Google Earth cuando antes yo estaba haciendo todos los vídeos y todas las fotografías con Google Earth pues fíjense ustedes lo que me sale ahora de la cabeza del castor qué diferencia de imagen ¿verdad? se las voy a poner en Google Maps para que ustedes vean la diferencia que hay porque es alucinante abismal sinceramente fíjense ustedes la diferencia de imagen que tengo ¿no? de uno a otro en este se ve perfectamente y en Google Earth fíjense cómo se ve pero bueno con ese ataque les vuelvo a repetir que me hicieron un favor que les voy a demostrar ¿se acuerdan que hace un ratito nada más? les enseñé la parte trasera de de la pirámide rectangular y no se veía nada sino vegetación ¿verdad? fíjense ustedes hasta la mancha azul que me sale encima de los escalones de la pirámide rectangular que casi es inapreciable después del ataque no se ve casi absolutamente nada y fíjense la escalonada esta la pentagonal lo mismo me querían hacer una buena faena pero les comunico una cosa que sí que me fastidiaron las vistas aunque lo he solucionado pero gracias a esas vistas aquí tenemos la pirámide rectangular y detrás de ella fíjense lo que se ve con esto con estas nuevas vistas lo ven miren los pedestales fíjense que pedestales más grandes uno se los voy a medir para que ustedes vean que no es ninguna ninguna broma los pedestales estos son 27 metros de lado o sea que no son nada no son nada chicos yo supongo que son los pedestales que sostenían las techumbres que dice el texto de Solón que casi toda la Atlántida estaba cubierta con techumbres hechas con piedra etcétera etcétera pues fíjense que bien que ahora se me ven estos pedestales que antes no tenía ni idea con la vista que les enseñé hace un rato y ahora se los mostraré no tenía ni idea sinceramente porque es que no se ven en absoluto con la vegetación por encima y a la vez pues si se fijan aquí aquí no se ve en absoluto pero si pueden apreciar perfectamente los tres pedestales y salimos de esta vista y nos vamos a Google Maps para que ustedes vean ahora que precisamente detrás de la pirámide rectangular aquí no puedo apreciar absolutamente nada sino solamente un contorno que se ve perfectamente también en la otra vista que es este desde aquí hasta aquí perdón este contorno exacto que se ve que hay unas líneas ahí ¿verdad? ahí se ven unas líneas quito la medición para que observen ven que hay un patrón ¿verdad? y ven que detrás de la pirámide no se observa absolutamente nada ni pedestales ni nada parecido solamente vegetación aquí a lo mejor se observa algo debajo de la vegetación que es eso negro tiene una pinta cuadriculada pero si nos fijamos en la otra vista nos damos cuenta exactamente aquí se ve perfectamente el contorno que les decía de las líneas rectas y curiosamente da con con pedestales ¿verdad? es muy curioso si aprecian pues por dentro también se ven perfectamente las líneas del contorno que les comento aquí como si fuese un muro bastante gordo de acceso a algo no sé el que evidentemente pero fíjense ustedes con esta vista que bien se ven los pedestales ya decía vuelvo a repetir Solón que había techumbres por todo sitio así que gracias por ponerme esas nuevas vistas y bueno creo que por hoy lo podemos dejar aquí ya les decía en el vídeo anterior que encontramos salinas bajo tierra por todo sitio este patrón es de salinas se aprecian claramente las pueden ver aquí también salinas bajo tierra ya porque la verdad hay algunas bajo tierra y otras a la superficie pero la mayoría abandonadas de de la edad que tienen y si pueden observar aquí se acuerdan lo que les decía de las jardineras verdad fíjense hasta donde llegan las vamos viendo sueltas por aquí y si las seguimos nos llevan siempre al sitio precisamente si seguimos ese espigón al sitio donde siguen las jardineras que no sé sinceramente las pueden ver todas ahí a la parte izquierda de esta carretera supongo que será una carretera una vereda que está pues llena de salinas enterradas y bueno en el próximo vídeo les enseñaré otras cosas que están muy cerquita de esta y la verdad espero que el ayuntamiento de sevilla y la junta de andalucía se tomen todo esto en serio porque puede ser un aliciente para el turismo y puede ser un aumento en los puestos de trabajo para todas esas zonas esa es la verdad y bueno aquí terminamos el vídeo por hoy espero que hayan disfrutado con él que se diviertan con las vistas y que observen lo que hay al lado hasta el próximo vídeo y el que no se haya suscrito que se suscriba al canal acuérdense de pulsar la campana para que les avise de un nuevo vídeo y hasta el próximo ¡Gracias por ver el vídeo!